Hola YouTube, yo soy Katita de este canal Yo Soy Fermentista, yo soy fermentista y soy muchas cosas más. Ahora estoy diciendo eso, de Yo Soy Fermentista y Soy Muchas Cosas Más, porque voy a hacer más videos sobre cosas que no son necesariamente fermentos, pero yo creo que todo está conectado. Siempre digo que la fermentación es una puerta por la que puedes entrar en un mundo mucho más amplio y diverso y maravilloso. O sea, es una sola puerta para entrar en un mundo de reconexión con la Tierra y contigo mismo, contigo mismo. Entonces, en este video rapidito les quiero comentar que voy a empezar a hacer webinars uno o dos veces al mes. Los webinars van a ser videos en vivo conmigo por Zoom. Luego el video se quedará grabado. Entonces, la gente que ha comprado el webinar va a tener acceso a ese video para mirarlo otras veces y así captar la información. O sea, vas a tener acceso al video grabado. También vas a recibir un PDF muy completo con toda la información escrita, más otra información de la que no se puede hablar en el video. O sea, un PDF completo para complementar lo que hablamos en el video en vivo. La primera clase es sodas fermentadas. Vamos a hablar sobre cómo usar frutas y cómo usar hierbas. Hierbas también medicinales para hacer un sinfín de sodas fermentadas, gaseosas fermentadas, refrescos fermentados. Yo sé que hay un vocabulario distinto, depende del país en donde te encuentras. Por ejemplo, me fui a cosechar flores de salco y vamos a preparar sodas con flores de salco. Hay varias maneras. La verdad es que hay muchísimas maneras de fermentar las flores de salco. Y también las vallas. Entonces, la idea del curso es hablar algo de teoría, hacer práctica y también darles ejemplos en la clase en vivo, pero también en el PDF de recetas concretas que pueden usar para usar en su casa y en su cocina y también para usar como inspiración, para hacer todas las sodas fermentadas que pueden imaginar. Entonces, es el 19 de junio de 2021. Empezamos a las 11 de la mañana, hora Central Time USA. No te preocupes porque todos los detalles están en el enlace donde te puedes inscribir. Voy a poner enlace abajo, en la descripción de este video, también en primer comentario de este video. La gente va a poder comprar el curso después de que se grabó, pero claro que van a perder la oportunidad de estar en el video en vivo. Y en el video en vivo hay un chat donde la gente puede ir preguntando cosas y yo voy a tener un tiempo en el video justamente para contestar esas preguntas. Esa es otra ventaja de estar en el video en vivo. Hay un tractor fuera de mi casa. El taller tiene costo, cuesta 25 dólares si pagas el día 13 de junio o antes y cuesta 35 dólares si pagas después del 3 de junio. Es una motivación, una manera de motivar a la gente que se apunte y veremos si se llena la casa antes del 13 de junio. Bueno, si no te gusta que estoy cobrando, está bien. Tengo muchísimo material en YouTube gratuito. Y ya había unos comentarios en Facebook de que, oye, voy ya, o sea, ya no vas a subir nada a YouTube. ¿Qué onda? Sí, estoy subiendo muchísimo a YouTube. Tengo mucho, o sea, muy útil. Esta clase es más para, o sea, para gente que quisiera estar en una clase en vivo y que quisiera tener la oportunidad de que yo conteste sus preguntas. Porque muchísima gente, muchísima gente me escribe, o sea, muchísima gente quiere más atención personal. Y yo, lo más precioso y valioso que tenemos en la vida es nuestra atención. Entonces, no siempre, o sea, la verdad es que ya no, cuando empecé el blog estaba contestando todos los comentarios y preguntas y todo. Y me agoté muchísimo. Entonces, tendría que, tenía que, mejor dicho, tenía que como redefinir mi manejo de mi propia energía. Para no agotarme y así seguir teniendo energía para compartir bonitas cosas con el mundo y con mi familia. Entonces, sí voy a seguir haciendo cosas en YouTube siempre y también voy a empezar con webinars pagados para la gente que quiere ir por esa ruta. Y quizás quieres un webinar pagado para un tema y no para otro tema. Está genial. Otro hombre escribió un comentario en Facebook que es mucho bla, bla, bla. Y que mis videos son mucho bla, bla, bla. Y yo pienso que si alguien piensa que mis videos son mucho bla, 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 entonces creo que los videos pagados también vas a pensar que es mucho bla, bla, bla. Yo creo que mi bla, bla, bla es muy útil y siempre como que tengo muchísima información. Entonces, el reto es como de una manera concisa y coherente y que tenga sentido para todas las mentes, como traducir esa información que tengo en la cabeza. Pero bueno, los webinars van a ser bonitos, no son para todo el mundo, pero están bien. O sea, hay, 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 en internet hay algo para todo el mundo. Y bueno, gracias por escucharme. Todos los detalles de este taller los vas a encontrar en el enlace que pongo en el comentario, el primer comentario y en la descripción del video. Y mi canela me está llamando. Entonces, me voy. Gracias por escucharme y nos vemos pronto en el webinar o por aquí en YouTube. Ok, bye bye, adiós.